Uno. Entonces, ¿qué va a pasar, niño? Este año no es como el año... Ah, Gustavo Rivas también, me ha enviado los trabajos. De hecho, estuve viendo hoy día en la mañana, Gustavo, para que no te preocupes. Chicos, el trabajo de la guía era para finalizar la unidad, ¿se acuerdan? Que ustedes tenían que interpretar unas obras de arte, que puse varias, y tenían que nombrar los elementos del dibujo que sobresalían, interpretar la obra, ustedes tenían que escribirle un nombre. Todos esos chicos tenían una guía. Todo. Que la tía Poli se las volvió enviar, se las reenvió. Porque yo pensé que a lo mejor no todas las habían recibido. Ella se las envió por correo, no por WhatsApp, por correo. Así es que revisen los correos, o le dicen a su mamá o a su papá que revise el correo, porque ahí debe estar. La tía Poli, yo hablé con ella, y ella se las reenvió, porque yo se la había enviado a su... a su WhatsApp. Pero para que ustedes la pudieran ver mejor, se las envía el correo. Y todas las guías, chicos, de términos de unidad, se las voy a enviar a su correo. Porque ahí es más fácil que ustedes la vean. ¿Cierto? Sale como completa. Entonces, lo mejor es eso. Las pruebas de término de unidad se las voy a enviar como guía para que me la devuelvan contestada a mi correo. ¿Ya, chicos? Pero vuelvo a reiterar, los alumnos que no me han enviado ni un solo trabajo, yo lamentablemente voy a tener que evaluar con nota mínima. Y la nota mínima es un 1. Entonces, en el informe que ustedes van a recibir, finalizando el primer semestre, ahí van a ver varios 1, chicos. Entonces, preocúpense, porque ahí van a tener un promedio bajo. Sí, hay alumnos que han cumplido con todo. La Fernanda López siempre, siempre cumple con todo. ¿Ya? Siempre, por ejemplo, envío un trabajo y envío en la tarde, o el otro día. David también, Martín también, Gustavo. Gustavo envía rapidito. Amanda también tengo trabajo. ¿Ya? Pero el resto, chicos, preocúpense, Renato, no has enviado ni un solo trabajo, así que preocúpate, si no vas a tener un bajo promedio. Este año, chicos, no. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Dime, Tomás. Ah, hola, Tomás. Sí. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Es que usted dijo que había una tarea que se lo han enviado dos alumnos. ¿Cuál es su tarea? Ya. Recién lo expliqué, Tomás. No, sí, pero... Es una guía que se envió, ya hace como dos o tres clases atrás. Se envió junto con la guía de la clase. ¿Ya? Es un trabajo, eran dos, un trabajo aparte. Sí, Gustavo, mira, no tuve tiempo de contestarte, ¿ya? Pero ahora te voy a contestar. Te voy a enviar un correo, ¿ya? Así que espérame un poquito, Gustavo, ¿ya? Eh, Tomás. Es la guía, mira, no tengo acá. Mientras ustedes trabajan, voy a, voy a revisar. En esa guía, chicos, iba la guía de la clase, como todas, ¿cierto? Y aparte, iba un tipo prueba. Que se enviaron las dos juntas al correo de ustedes, lo envió la tía Poli. Ahora, si ustedes no tienen correo, a lo mejor la mamá o el papá tiene el correo y que ustedes lo pueden revisar, ¿ya? Perdón, el tío Aldo, que estoy confundiendo con... Perdón. ¿Ya, chicos? Entonces, preocúpense, por favor. ¿Ya? Eh, Renato, ¿no has enviado en uno solo? Eso quiere decir que vas a tener nota uno. Bastián Fernández, me parece que tampoco. Camilo, tampoco. ¿Ya, niños? Profe, yo lo estoy haciendo. Ya. Profe, yo se los voy a mandar. Chicos, pero ustedes tienen que enviarlo, eh, a ver. Ya, voy a hacer una excepción por esta vez. Los voy a esperar hasta el próximo jueves. Para que envíen todos los trabajos pendientes. ¿Ya? Todo. Ya, profe. Entonces, ahí van a tener tiempo. Claro, que no piensen que van a tener un 7, sobre todo con las guías atrasadas. Cuando ustedes envíen el trabajo, no se olviden del nombre y el curso y la guía. Profe o tía, le envío la guía tanto. Nombre y curso. O la tarea de la guía tanto. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a tener un orden. Ustedes van a saber qué es lo que enviaron y qué es lo que deben. ¿Ya? Para ustedes mucho mejor en el correo que me van a enviar en el asunto. Por ejemplo, tarea de la guía tanto. Nombre y curso. ¿Y por qué? Porque así nos va a pasar, por ejemplo, con Javier Agüero que tiene la duda de cuántos trabajos enviados. Porque ustedes mismos se confunden o se complican. Entonces, se envían como respuesta. A partir de hoy van a enviar en el asunto guía, no sé, 6. Por ejemplo, David Suárez, 7 años. ¿Ya, chicos? ¿Puede ser? Dedito para arriba a los que entendieron. Chicos. Ya. Los que entendieron, no se olviden. En asunto arriba, cuando lo envían, guía tanto. Nombre y curso. Entonces. ¿Por qué le estoy pidiendo esto? Para que no pase lo que pasa con Javier, que está confundido. ¿Cierto? Él le ha plantado trabajo, pero no se acuerda cuál es. Entonces. Ustedes van a tener un orden. Un registro. ¿Ya? Ah, ya. Tal día yo envié la guía tanto. Tres, por ejemplo. Tal día envié la guía cinco. ¿Ya, chicos? Eso no es fácil. Es para ustedes también. ¿Ya, niños? Entonces. Los espero hasta el próximo jueves con los trabajos. Los alumnos que han enviado siempre, mantienen la nota. Hay niños muy responsables en este curso. ¿Ya? Pero los alumnos que todavía no deben, pueden... A ver, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes todos tienen la guía, ¿cierto? Todos. Porque el Diego Maldon se la había mandado. ¿Verdad? Entonces, vayan revisando tanto arte como tecnología. Y en tecnología, niños. Acuérdense bien que antes de comenzar el proyecto, el objeto había un proyecto. Que eran preguntas que ustedes tenían que enviar contestadas. ¿Verdad? Cuando yo revise el objeto, cuando yo revise el objeto, voy a revisar las preguntas porque están relacionadas. No puede haber uno sin la otra. ¿Cierto? Porque es parte de la nota. ¿Ya, niños? Además, en arte, chicos, hay trabajo súper lindo. Ahí, la materia es muy bonita. Y ahora vamos a hacer otra cosa para finalizar la unidad de las formas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos visto los tipos de forma mediante líneas, ¿verdad? ¿Sí? Como las cosas abstractas. Sí, Martín. Sí, chicos. La aplicación de las líneas de figuras, ¿cierto? Ya. Y vimos, como dijo Martín, las figuras abstractas. ¿Qué otro nombre tenían esas figuras, se acuerdan? Formas. ¿Qué más? Sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero se significaba. Tenía como un apellido. Formas no figurativas. Exactamente. Formas no figurativas. ¿Quién lo dijo? Que no alcance a notarlo. Porque no lo... Yo, profe. David, que tienes una voz de grande. ¿Estás grande ya? Ya, chicos. La tía nos va a mostrar entonces la guía. ¿Cierto? Y... Ya, tía. Gracias, tita. Esto es para finalizar la unidad de las formas. Porque las formas reales tenían un nombre, ¿se acuerdan? ¿Cuál era ese nombre? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa tía no la escuché? ¿Qué otro nombre tenían las formas reales? Figurativas. Figurativas. ¿Cierto? Muy bien, Martín. Las reales o conocidas, ¿cierto? Las que nosotros vemos a diario, son formas figurativas. Y son orgánicas, son naturales, ¿verdad? Lo que nosotros vemos. Y las formas abstractas son las no figurativas. ¿Por qué se llaman abstractas? Porque solo la persona que lo creó, sabe lo que es. Muy bien, Martín. Son abstractas para el resto de la gente, ¿verdad? Pero nosotros, como artistas, ustedes, dibujan algo y ustedes lo pueden interpretar. ¿Y se acuerdan que en la clase anterior estuvimos interpretando unas figuras? ¿Se acuerdan? ¿Cómo los bebés cuando hacen garabatos? Cuando nosotros interpretamos, ¿se acuerdan que había en una figura parecían como tres personas abrazándose? ¿Se acuerdan o no? Había una que estaba como sentadita. Todo eso son formas abstractas porque las interpreta solo la persona que las hace, ¿verdad? Pero, dentro de las formas, nosotros vimos solamente formas, figuras, ¿verdad? Por ejemplo, las formas orgánicas, figurativas, estaban los... Todo lo que era elementos de la naturaleza, ¿cierto? Y en las formas abstractas vimos figuras solas, aisladas, que eran... Podían ser formas geométricas, ¿cierto? Y eran reales, figurativas, porque nosotros trabajamos con eso, ya la conocemos. En cambio, las figuras abstractas las inventamos. Nosotros las creamos. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Cómo las formas abstractas intervienen en el paisaje? ¿Han visto alguna vez un paisaje abstracto? Los lagos, por ejemplo. Tienen una forma en sí. Ya. Gustavo se fue al internet, Isabel. Vamos a esperar entonces que... Sí, ¿qué pasa? Estamos en clase y se cae. Gracias, Isabel. Yo preguntaba, quiero que me contesten chicos, porque hasta el momento Matías, perdón, Martín y David son los que han contestado. ¿Alguien ha visto alguna vez un paisaje abstracto? ¿Tú crees que es una abstracta, Martín? ¿Tú le das esa interpretación? ¿Por qué? Porque se pueden tomarle una forma a uno. Va variando la forma, ¿cierto? Sí. Sí, ¿no es cierto? Varía. Pueden ser muy grandes, pueden ser pequeñas, pueden ser... Pueden estar separadas, ¿cierto? Y a veces ustedes... A ver, cuando haya nubes en el cielo, pero nubes que se puedan ver, chicos. Hola Benjamín. Cuando puedan ver, traten de interpretar, porque a veces se forman figuras. Se han fijado, las nubes como que forman animalitos, flores. Eso pasa por la interpretación que nosotros le damos. ¿Ya chicos? Ya. Quita, nos puede mostrar, por favor. Aquí vamos a hacer una comparación. Sí, Gustavo, si me avisaron. Gracias. Miren chicos. En los elementos visuales que estábamos estudiando, nosotros habíamos... Los primeros que vimos fue el color y las líneas, ¿verdad? Y las líneas las aplicamos en muchos trabajos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nos faltaba aplicar la línea, ¿en qué? En las formas. Y vimos las formas figurativas o reales. Y las no figurativas o abstractas, pero como en individual, como chiquititas, ¿cierto? Una flor que estaba como distorsionada. O alguna forma abstracta que nosotros interpretábamos. Ahora vamos a ver cómo interviene lo abstracto, lo no figurativo, en un paisaje. Y vamos a hacer una comparación. El mismo paisaje natural lo vamos a ver como paisaje abstracto. ¿Ya? ¿Ya? Tía, ¿nos podemos dar, por favor? Miren. Miren acá. Más arriba, tía. O sea, no, que se vean... ¿Se pueden ver los dos juntos o no? O sea, es muy bien, me parece. Miren. Ah, ahí. Gracias, tía. Fíjense, chicos. ¿Qué vemos en el primer paisaje? Primero. ¿Qué tipo de paisaje es? Gracias, tía. ¿Qué tipo de paisaje es, chicos? El primero. Es como un parque. Ya, pero ¿qué tipo de paisaje es? Figurativo. Ya, ¿por qué es figurativo? Porque podemos reconocer las formas. Porque ustedes conocen, ¿cierto? Tú mismo, alguien dijo que parecía un parque, ¿cierto? ¿Qué podemos visualizar en el primer paisaje? ¿Qué elementos? Un sendero, árboles, hojas y una valla. Es como un camino, ¿cierto? También se podría interpretar por estos caminos así como para llegar al campo, tipo. Claro, claro. Es que es como un paisaje de campo, es muy bonito. Y está rodeado de árboles. ¿Y por qué ustedes dicen eso? Porque conocemos los árboles, alguna vez morido al campo, ¿cierto? Eso es conocido. Pero fíjense el mismo paisaje abajo. ¿Qué me pueden decir? Como el sol atrás y los distintos colores, o sea, distintos colores de los diferentes árboles que hay. Y el suelo también de diferentes colores. ¿Cómo podrían interpretar eso? Que están todos los árboles juntitos. ¿Qué podría ser? Un bosque. Un bosque. Un bosque, ¿cierto? Y fíjense, fíjense que también hay un camino abajo. Lo que pasa es que está como separado por curvas. ¿Se fijan? ¿Se fijan o no? Miren ahí. Se parece a Alicia y la pared de la maravilla. Sí, porque es ficción, ¿cierto? Ahora bien, en la parte de arriba, en el primer paisaje, tenemos elementos reales naturales que conocemos. En la parte de abajo es la misma figura, pero ya llevada a lo abstracto. Fíjense, fíjense los árboles. El material no es el mismo, ¿cierto? Ahí serían como hojitas de colores, pero hay árboles verdes, azules, rojos, violetas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Claro, y en el fondo del primer paisaje tenemos algo amarillo, ¿verdad? Como queda la luz desde el lado izquierdo, ¿cierto? En cambio, en el segundo paisaje tenemos la luz de frente, ¿verdad? Está como atrás de los árboles, ¿se fijan? El sol está atrás de los árboles. Claro, el sol está como atrás, sí. ¿Se fijaron, chicos? Como en un atardecer. Es como un atardecer, pero ¿se fijan cómo el paisaje se distorsiona? Se transforma, ¿verdad? El artista quiso ver desde otro ángulo el mismo paisaje, pero un paisaje imaginario que no existiera. Tita, ¿nos puede mostrar lo que viene, por favor? Fíjense acá, chicos. Es como el mismo paisaje, pero más carevica, durezco, ¿no? Claro, está transformado. Ahora vamos a ver otro. Tia, ¿quiere ver uno o dos juntos? Nos dos juntos, Tita, por favor, porque estamos haciendo la conferencia. Gracias. Miren, chicos. Bueno, ahí se van a ver, Mari. Profe, miren. No importa, no importa. Ah, ya. Qué bueno. En el primero de la izquierda, chicos. Cordillera. Es como una cordillera. Se puede interpretar como una cordillera y también como el mar. Hace como diferentes colores. Claro, claro. Es la interpretación personal, ¿cierto? Fíjense arriba. Tiene, a ver, ¿quién me da las características del paisaje abstracto? El primero que está a la izquierda de ustedes. Que en la forma no son como reconocibles. ¿Tú crees que no son reconocibles, Martín? O sea, las olas, porque el sol es círculo. Es un círculo. Claro, te fijas, mira. Tomás, les digo otra interpretación. Fíjense que él dijo que podía ser un paisaje de montaña también, de campo, de playa, perdón. ¿Cierto? Podía ser cordillera, podía ser. ¿Por qué? Por las olas. ¿Ustedes se imaginaron que lo que quiso hacer el pintor ahí, él dibujó una montaña? Es lo que nosotros vemos. Pero también se pueden interpretar como el agua, cuando suben la playa. ¿Se fijan las olas? ¿Y por qué es abstracto? ¿Por qué no alguna forma no es reconocible? ¿Y por qué ese sol que tenemos o luna, no sabemos? ¿Existe o no? Sí. ¿Cierto? Ya, si comparamos abajo, fíjense en el paisaje figurativo, en el natural. Es como la cordillera, un lago y montones de pinos. ¿Cierto? ¿Se parece al de arriba? No, para nada. O sea, me refiero yo a los elementos, a lo que quiso hacer el pintor. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. La diferencia, claro, la diferencia está, chicos, quizás en la forma y en el color, ¿verdad? ¿O no? Sí. A ver, pero ya, hay más alumnos ahí, pues no está solamente Martín o Tomás o David. Hay más alumnos. Por el chat, chicos. Porque en este momento tengo a Martín, a David, a Tomás y a Javier, que intervino una vez. Pero hay el resto. También quiero escucharlo porque acuérdense de la nota. ¿Ya? Ya. Quedó claro entonces, chicos, que en la primera imagen tenemos un paisaje figurativo, que es una montaña, ¿cierto? Abajo hay un lago, tiene vegetación. ¿Sí? Ya. En el de arriba, tienen los mismos elementos. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué cambia ahí? El color. El color. Muy bien. El color, ¿cierto? Porque existe agua. La vegetación es como en negra, es como negrita, está oscura, ¿cierto? Esa es vegetación. ¿Ya? Para que ustedes vean cómo lo transforma el artista. ¿Se fijaron? Como si fuera músico. Eso es bonito, chicos. ¿Les gusta eso? A mí me encanta el arte no figurativo. Lo encuentro muy creativo. Vamos al segundo ejemplo, que está a la derecha de ustedes. Pero creo que todas podrían llegar a ser reconocibles. Un triángulo. Claro. Círculos. Lo que pasa, Martín, muy buena contación la tuya. Lo que pasa es que tú me estás nombrando las figuras geométricas, que son figurativas. ¿Se acuerda que yo les comenté la otra vez que eran figurativas? Porque son figuras geométricas que nosotros trabajamos con eso. Ya son conocidas. Nosotros podemos identificar un cuadrado, un triángulo, un círculo. ¿Cierto? Sabemos lo que es. ¿Verdad? Por eso son figurativas. Pero el artista los puede ocupar en todo. En todas sus obras. Fíjense acá. ¿Qué tenemos de parecido en la figura, en la forma? Fíjense primero en el natural, en el que está abajo. ¿Qué podemos ver ahí? Unas flores a la derecha y a la izquierda, a las esquinas. ¿Quién más va a participar? Hoy día Martín ha sobresalido en su participación. Te felicito Martín. Chicos, ¿quién más? Por el chat, escriban. ¿Qué ven en el paisaje, en el segundo paisaje que está abajo? ¿Qué elementos vemos? ¿Me dejo a los demás o sigo hablando? En el segundo esquema, de la derecha, pero el de abajo. Martín, tú no participes, deja que tu compañero, porque has participado tú y los demás. Ya, unos árboles y Sebastián. ¿Qué más? Amanda, flores, sí. ¿Qué más? Hay varios elementos. ¿Qué más ven, chicos? De fondo se ve una casa. Javier, un lago, Tomás. Eres muy buen observador tú. Hay una casa, pero lejos, ¿cierto? Hay un lago. Hay una nube, que están pasando por ahí, y creo que hay una cabaña al lado de eso que parece un arbusto. Tienen toda la razón, chicos. ¿Se fijan? ¿Quién más va a participar, Gustavo? No estoy seguro si es una cabaña. Profe, abajo hay un bote a la izquierda. A la izquierda hay un bote, que está como escondido, ¿cierto? Sí. Claro. Bien, Gustavo. Ya, ustedes eso lo pueden nombrar, pueden verlo, porque lo conocen. Muchas veces hemos ido al sur, ¿cierto? O a un lugar cercano, y hemos visto paisajes parecidos. Porque en Chile hay paisajes muy lindos, hermosos, sobre todo en el sur. Como el billete de mil. ¿Ah? ¿Cómo? Es que el billete de mil tiene unas montañas que están en Chile, creo que están en el sur o en el norte. Claro, sí, porque son imágenes de Chile. Ya, chicos. La corra del baile. Claro, hermoso, Gustavo. ¿Has ido, Gustavo? No, tía, no he ido. Y ahora no se puede, pero la otra vez, ¿te acuerdas que habían quemado a algunos turistas? Habían quemado mucha vegetación. Estaba prohibida la entrada por un tiempo. Después se reabrió, pero con la pandemia, muy difícil el acceso. Ya, chicos. Me dijeron que había árboles, flores, un lago, ciertas nubes, un bote por ahí. Y había nubes. Todo eso me lo nombraron. Comparen con la imagen que está arriba. Como que tiene poco color. Ya, pero estos eran los mismos elementos. Fíjense bien, observen. El árbol. Podríamos decir que lo rojo podría intentar ser las flores. Ya, bien. Esa pelotita dices tú, esos círculos. Sí. Pueden ser, ya. Los de atrás verdes, como los triángulos, podrían ser los arbustos que hay en el fondo. Ya, bien. Y nada más, no se me ocurre. ¿Qué más, chicos? ¿Quién ve el bote o el barquito? ¿Quién lo ve? Yo lo estoy mirando acá. Es más grande, sí, por favor. Abajo a la derecha. Arriba, lo que estamos analizando, la segunda imagen. Sí, sí, pero en la segunda imagen abajo a la derecha. Claro. Un bote. Este al martes, el bote es chico o no? Yo lo veo. ¿Lo alcanzan a ver? Claro que es más grande. Fíjense, chicos, que el artista transformó los elementos, ¿cierto? Ustedes saben eso. Y en el fondo, en el paisaje real, hay una vegetación. ¿Se fijan ahí, verde? ¿Alcanzan a ver? Un bosquecito. Atrás, ¿cierto? Hay como una vegetación. Ya. ¿Se fijan que el artista que hizo arriba, en el paisaje abstracto, dibujó la misma vegetación, pero ¿en qué forma la dibujó? ¿Qué son? Montañas. ¿Son montañas? No, lo dibujó en formas geométricas. Ya, y cómo, formas geométricas, pero ¿cómo son? Él transformó, chicos, la vegetación verde, fíjense en el fondo. Sí, profe, es como todo lo verde, lo transformó en esa forma y que eso diera la apariencia de todas las plantas. Claro, son como triángulos, ¿verdad? ¿Cierto? Y el bote está detrás del árbol y es más grande. Tiene la forma de un triángulo en la parte de arriba. ¿Se fijan? Todo eso se interpreta, chicos. ¿Se dan cuenta la comparación cómo lo hace el artista? Ya, quita, nos pueden mostrar lo otro, por favor. ¿Ahí está bien, tía? Ahí, gracias. Miren, chicos. Fíjense en la imagen de la izquierda de ustedes. Abajo, donde dice paisaje natural figurativo. El que vimos delante. ¿Cierto? ¿Qué pasa con el de arriba? Fíjense cómo el artista lo transformó. Y este cuadro, chicos, es absolutamente abstracto. Lo transformó en figuras geométricas. Claro. Círculos, triángulos, rombos. Lo mismo que dibujó abajo, lo transformó arriba. ¿Por qué? Porque en el anterior, que vimos, había pocos elementos, ¿se acuerdan? Eran mucho menos elementos. Pero acá, ¿qué quiso? Como los árboles, el follaje es muy espeso, tiene muchas hojitas. Él quiso hacer lo mismo, solo con figuras geométricas. ¿Sí? Sí, yo veo como un árbol ahí arriba. Fíjense. Fíjense, chicos, que si ustedes se fijan arriba donde dice paisaje abstracto, hay como un pino verde. Solo con triángulos, ¿se fijan? ¿No? Ya. Fíjense abajo. Fíjense abajo. Derechito hacia abajo. Hay un árbol. ¿Sí? En el paisaje real. Justo abajo. Ah, sí. Fíjense abajo. Abajo. Sí, yo creo que los árboles, por ejemplo, la temporada puede ser de otoño por las hojas amarillentas. Claro, claro. Sí, muy buena acotación. Pero lo que yo les quiero decir, fíjense que el pino que está arriba, que tiene cinco triángulos verdes, lo que hizo el abstracto. Si ustedes el dedito lo corren hacia abajo, hacia abajo, en la misma dirección, hay un árbol también, verde. Pero es un árbol real. El que está arriba es un árbol abstracto. ¿O no? ¿Lo vieron? Sí, profesor. Sí, ¿no es cierto? Ya, chicos. Entonces. ¿Cuáles serían? ¿O cuál sería la regla? ¿Cierto? La norma, la ley, si se quiere. Para transformar un paisaje natural a paisaje abstracto. Según ustedes, ¿qué se tendría que hacer? Por ejemplo, Tomá, si tú quisieras dibujar un paisaje real, de campo, de montaña, de ciudad, de playa, etc. Y ese mismo paisaje lo transformarás en abstracto. Según tú, ¿con qué debería cumplir? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Saben lo que tenemos que hacer, chicos? Reemplazar los elementos. Reemplazarlo. Un elemento real figurativo, reemplazarlo por un abstracto, el mismo elemento. Por eso les mostraba el arbolito. Arriba aparece un pino con triángulos verdes. ¿Se fijan o no? ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Chicos? ¿Qué pasó? ¿Se silenciaron? ¿Parece o no? No escucho a nadie. Chiquillos, por favor, respondan. Cosetía, voy a decir la pregunta. Estaba diciendo, cuando una persona le decía a Tomás, si él quería dibujar un paisaje real y lo quiere transformar a paisaje abstracto, ¿qué tendría que hacer para la transformación? Reemplazar la figura. Reemplazarla, ¿cierto? Y modificar los mismos elementos, modificarlo, reemplazarlo, darle otra forma. Reemplazar y transformar. Es transformar. Muy bien, Jaime, muy bien. En la última figura dice, como ya observaste, las formas no figurativas que se caracterizan por el uso de la línea y el color en forma libre. ¿Ya? ¿Que ustedes se fijan? Hay cualquier color, muchos colores y varias figuras. ¿Cierto? No hay límites. Tía, no podemos hacer la actividad. Se nos pasó. Uy, nos quedan tres minutos. La actividad. Chicos, ¿qué vamos a hacer o qué van a hacer? Ustedes van a registrar, como siempre, el contenido de la higiene del cuaderno, con el título, el objetivo y la fecha. Pero, ¿cuál es el segundo gran trabajo? En una hoja de blog, dibujar un paisaje abstracto. Ese paisaje abstracto debe tener un nombre. Ustedes van a colocar un nombre. Por ejemplo, estoy en el campo, o un paisaje de playa, atardecer en la montaña, etc. Con un nombre. Arriba. ¿Ya? Con un color que se destaque. Vamos a aplicar el color libremente, tal como vimos en los ejemplos. Pero, tienen que ocupar dos técnicas. Puede ser lápices acuarelados más escriptos. Puede ser lápices acuarelados más papel lustre. O puede ser lápices acuarelados más papel lustre. De esos tres que yo les dije, ustedes eligen dos. ¿Ya? Se pueden combinar, como dice el punto cinco. Recuerda que el color y la forma son muy importantes, sobre todo en el paisaje abstracto. Muy importantes. ¿Ya chicos? Dibujar un paisaje abstracto. Colocar su nombre arriba, el nombre del paisaje. Y ya abajo, en un extremo, ustedes van a escribir su nombre. Como una firma del artista. ¿Ya? Y el curso. No se olviden que cuando lo envíen por correo en el asunto, colocar guía tanto, el nombre y curso. ¿Cuántos paisajes son? Uno. Dice, dibuja un paisaje abstracto en hoja de bloc. Y aplica dos técnicas. Combinadas. Ahí están los ejemplos. Lápice de acuarelado, escrito y papel luce. Ustedes eligen dos de ahí y las aplican. ¿Ya? En el paisaje. En hoja de bloc. Y recordar que las formas y el color son importantes. ¿Qué quiere decir que se destacan? Sobresalen. ¿Ya? Quita la fecha. Ahí vamos a ver la última parte de la guía, chicos. Eso es para el próximo jueves. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, tía. ¿Está claro? ¿Está claro todo? Sí. ¿Ya? ¿Seguro, cierto? Sí. Hoy día participó en forma muy destacada Martín Díaz, David Suárez, Tomás, Jaime y Gustavo. Son los únicos que participaron, nadie más. En un tiempo más voy a dejar la evaluación como al revés. Voy a basar la nota a los que no participan. ¿Ya? Porque los que participan, acuérdense que son notas acumulativas. Después se saca de ahí una nota para el informe final del semestre. Así que si la voy a subir un poquito la guía, por favor. Te la voy a enviar al guasal de tu mamá, Gustavo. Ya, gracias. Y me van a enviar ahora, chicos. Tomás, mi ayudante. Tomás te la envío a ti. Tú se la envías a tus compañeros, sale más rápido, ¿no? Tomás, ¿dú? Sí, profe, envíemelo. Ya. Gustavo, déjame ver eso. Es lo mismo que le contesté a Javier. ¿Ya? Voy a hacer un estudio, a revisar todo lo que tengo y voy a ver los que me deben trabajo. ¿Ya, chicos? Acuérdense que los espero hasta la otra semana, los atrasados. Sobre todo los que deben trabajo desde marzo.